Ya salí, ya salí de esto, ya salí de la enfermedad. Entonces hoy vamos a estar platicando, nos vamos a estar conociendo un poco y podemos hablar de algunos temas que están como que ocurriendo por ahí en el mundo, algunas dudas, algunas sobre el mundo espiritual, el mundo esotérico y todo ese rollo. Vamos a estar charlando de todo un poco, ¿ok? Como ven. Y si salen por ahí algunas preguntas que crea conveniente responder, o que pueda responder de manera intuitiva, o sea, sin el tarot, lo hago, ¿ok? Yo les voy a decir. Entonces dice, amiga, ¿qué opinas de robar la suerte de alguien? No se puede robarle la suerte a nadie, no se puede, o sea, no. No, no, no puedes robarle la suerte a una persona. No, imagínate, si eso fuera, si eso fuera, todos aprenderíamos a robarle la suerte, no sé, a... ¿a quién? A Carlos Slim o gente acá con mucha suerte, ¿no? No se puede. ¿Sabes leer los registros acá, chicos? Sí, sí los leo también, sí los leo. Que, por cierto, es una súper herramienta que desafortunadamente la promueven mal, erróneo, erróneamente. Lo he escuchado de personas que tienen bastante audiencia y hablan de esto. Es una gran herramienta los registros acá, chicos, y se puede ingresar diario. Todos los días puedes ingresar a tus registros acá, chicos. No obtienes la información que quieres, se obtiene la información que necesita tu alma para tu avance, tu evolución. ¿Qué piensas de los amarres de amor? No, no estoy de acuerdo en los amarres de amor, porque creo que a nadie nos gustaría que nos obligaran a querer a alguien, a estar con alguien. Es atentar contra, es este... Siempre hay que preguntarnos si lo que vamos a hacer nos gustaría que nos lo hicieran. Y creo que ahí encontrarás la respuesta. Eso me acaban de decir la señora que me hace trabajos. ¿Cómo reconoces cuando alguien es tu alma gemela o tu llama gemela y cuál es la diferencia? Bueno, el alma gemela y la llama gemela, para mí es básicamente lo mismo. Nada más que ahorita también ya hay muchos conceptos que la gente saca para hacer más show y vender y tener más servicios que dar, pero es lo mismo. Y la llama gemela, en mi opinión, esto sí lo digo en mi opinión. No es precisamente una pareja. Puede venir representada como un hijo, como un mejor amigo, como una mejor amiga. Y es una... Es un alma que viene a formar parte de tu vida en algún momento o temporalmente, en algo importante en tu vida. Y cómo la reconoces, porque ya tienen mucha conexión, entonces sientes una confianza, sientes que ya la conocías, te sientes muy como si fuese así, como si ya te conocieras a esa persona. Y luego ya puedes tú, si tienes una duda, como decir, ay, siento que fulano de tal es mi alma gemela o mi llama gemela o fulanita de tal. Entonces puedes consultar los registros acá, chicos, o algo para más o menos darte una idea. Bueno, hermosa, ¿cómo se puede reclamar nuestra energía y dejar de pensar en esa persona? Dejar de pensar en una persona es un trabajo mental, mucho mental. Y también puedes hacer un pequeño ritual, pero eso es algo como un simbolismo para cortar lazo con esa persona. Pero aquí el trabajo más fuerte es mental. Y sí se puede. Me dijo que tengo el aura abierta y mi abundancia se está yendo y mi dinero se me hace agua. No comparto esa opinión. No puedes tener el aura abierta. Eso no existe. Con todo respeto, Mari, para la persona que te lo dijo. Yo no creo, pero según dicen que existe y sí funciona. Pero cada quien su manera de pensar. Y no aparecen todas las encarnaciones. No aparece en todas las encarnaciones el alma gemela. No. Hice el desamarre de energía, pero la flama, me imagino, de él no se apaga. Y los lazos empezaron a quemar. Vuelvelo a hacer. A veces se hace efecto de error de la vela, del lazo. Vuelvelo a hacer. Esto no es como que al hacer la vela ya se va a romper el lazo. Esto nada más es simbólico. Simbólico. ¿Y puede existir varias almas gemelas? Yo, María Fernanda, pienso que sí. Pienso que sí. Que sí hay varias almas. Es que no son como... Son tus almas... Como más con quien desarrollaste más lazos. Nevis se quebró el plato, lo estaba haciendo... Bueno, necesitaría escuchar bien, bien el cómo hiciste ese ritual para explicarte. Esa señora desde el principio me dijo que yo tenía una estrella para hacer dinero. Es que, con todo el respeto, Mari, esas frases que me mencionas son las típicas frases que usan muchos charlatanes. Perdóname por ser así tan directa, pero me suena, me suena a frases de charlatán. Discúlpame por decirlo así. Entonces, esas frases no... Luego se avientan unos rollos que no... Cosas que no existen, cosas que no tienen ni sentido. Por eso siempre yo les invito a que utilicen la lógica. Usen su lógica. Usen su sentido común y su intuición. O sea, si complementan todo eso, pueden llegar un poquito más a darse una idea de las cosas. No crean a la primera lo que les dice nadie, 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 absolutamente nadie. Ustedes hagan sus averiguaciones. No compren verdades ajenas. O sea, no porque otra persona dice, yo sé tal cosa. Fulano de tal dice que tal cosa ya lo den por verdad absoluta. No, siempre pregunten, siempre cuestionen, siempre hagan sus propias investigaciones de todo. De todo. Recuerden que hay muchísimos libros que están hechos para seguir controlando las masas. Hay muchas personas que se venden como espirituales y también tienen un doble mensaje. Distorsionan las cosas. Por eso no confían en cualquier persona. Hay personas que pueden ver tus guías o protectores. Hay personas que pueden ver tus guías o protectores. Sí, sí, sí. ¿Cómo puedo limpiar de energía? ¿Cómo? Hola, ¿cómo puedo limpiar la energía de mi niño? Cuando son niños, yo así pequeñitos. Yo, este, yo soy así como fiel. Me critican mucho porque eso ya no se usa, ya pasó de moda, ya bla, 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 bla. Pero yo le tengo mucha fe a la limpia con el huevo. Por todo lo que simboliza. Entonces, a un niño es para mí es la mejor. Y, eh, haz un preparado. Yo hago un preparado con, eh, con algunas hierbas y uso un poquito de, hay una loción que se llama, o agua florida. No sé si la conocen. Yo la preparo, este, y le pongo algunos ingredientes. Y con eso le doy como una frotada a los niños. Cuando me he tocado curar niños o limpiar niños. Porque, pues, no curo yo, limpio. Limpiarlos. Y es, me ha funcionado. Es muy efectiva. Me ha funcionado mucho a mí. De mi ex me lo han dicho muchas veces. Y, de hecho, sí me empezó a ir mal en todo. Dice, ¿qué es lo que se hace para olvidar? Trabajas con tu mente. Es tu mente. Es tu mente. Y, y, si no puedes olvidar. Es porque hay algo de, de, probablemente de tu niñez. Y yo creo que tienes que trabajar con tu chakra, número uno. O sea, hay algo en tu niñez. Alguna, probablemente sufriste algún abandono, algún maltrato. Algo que te ocasiona cierta dependencia de, de personas o de situaciones. Entonces, tienes que hacer un poco de trabajo interno. ¿Cómo se hace uno para, cómo se protege un negocio de la envidia? Un negocio de la envidia, pues, siempre lo principal es mantener una buena actitud siempre en los negocios. Y entender que, que los negocios son así, este, inestables a veces. Sobre todo ahorita, como está el tiempo. Pero sí lo puedes tener protegido. Hay lociones que puedes hacer. Hay preparados. Puedes, eh, intencionar una vela de protección. Y cuando llegas a tu negocio, encenderla. Para que esté protegiendo ahí el, de malas vibras, mala intención. Eh, puedes, este, llegar y hacer una meditación. Y proteger todo tu negocio, todo tu local. Eh, o sea, hay muchas, muchas maneras. ¿Cómo puedo contactar contigo? En el WhatsApp, eh, en el perfil, está mi número de teléfono. Bueno, a mí me dicen que tengo los caminos cerrados. Miren, los caminos cerrados es un, un punto, es el carro, ¿no? En el tarot. Es el carro. Es avanzar y tenernos un momento a reestructurar todo. Cuando se nos cierran los caminos, chicos, no es siempre que porque me tienen envidia, me cerraron los caminos, me hicieron brujería. No, la vida te está, la vida, tus días espirituales te están diciendo, a ver, detente, frénate un ratito, párate. Imagínense que van en un camino, en un camino donde hay diez puertas y todas están cerradas. Se van a poner a culpar gente, se van a poner a llorar. Entonces es un momento de detenerme y decirte, a ver, ¿qué voy a hacer? Piensa, 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 ¿no? Y cuando estés pensando, empiezas a jalar a todo tu equipo de trabajo. A ver, mente, ven. A ver, corazón, ven. Todos, ¿no? Todos tus cuerpos los empiezas a jalar como si los jalaras a una junta. A ver, vamos a reestructurar nuestra vida, nuestro camino. ¿Y qué vamos a hacer? Pero para eso necesitan estar todos, todos dispuestos a trabajar. Si tienes, por ejemplo, a tu mente ocupada ya porque hace 20 años no puedes superar que te divorciaste y sigues con eso, pues tu mente no está trabajando en ese, para salir de ese cierre de caminos. Entonces es cuando incorporas a todo tu equipo de trabajo, empiezan a llegar las ideas, la energía, ¿verdad? Y ya, te das cuenta, oh, tengo que hacer esto. Voy a empezar por tocar esta puerta y luego esta. Empiezas a fluir, pero hay que unificarnos para poder avanzar. ¿Qué se hace con un amuleto cuando se rompe? Yo lo... Depende, por ejemplo, hace días se me rompió una de pulsera de cuarzos. Pues yo los limpio, o sea, los cuarcitos que quedan acá, los limpio con la luna llena. Cuando está la luna llena y luego los utilizo para hacer otro amuleto. En fin, lo puedes limpiar, los puedes reciclar. Si son, por ejemplo, medallas, amuletos, así como piedritas, cosas así, las puedes volver a usar, solamente las limpias. Y si son, por ejemplo, pues ya cosas que ya no puedes usar. Por ejemplo, una medalla se te puso negra. Pues ya la... Yo lo que hago es que las... Yo las entierro. O sea, me gusta regresarlas a la tierra. Ahí lo... Así lo hago. Algunos otros, los que... Depende de qué tipo de material sea, etcétera. Hola, hola, Sirena Bella, ¿cómo estás? Hace rato, les subí un ritual pequeño para que se limpien el útero. Es muy importante limpiar el útero, sanar el útero. Sobre todo, porque ahí se guarda todo nuestro... Todo nuestro fuá en el útero. Y cuando les hacen... Cuando hacen brujería a la gente... O mala vibra, mala onda, lo que sea. Muchas veces se acumula ahí. Por eso a veces hay irregularidad en el periodo, dolores menstruales, infertilidad. Mucha energía se acumula ahí. Es bien importante cuando tenemos jovencitas en casa y empiezan con sus periodos menstruales. O sea, las niñas constantemente también hacerles limpieza. Porque también acumulan mucha mala energía. Hay mucha envidia entre las jovencitas. ¿No? Que porque eso está más bonita. Que porque la otra trae mejor ropa. Que porque no sé qué. Y se tiran mala vibra. Y ahorita hay muchas niñas haciendo brujería. Haciendo magia. TikTok y todas las redes sociales te dicen cómo. Bueno, te la ponen ahí muy fácil. Y no te explican las consecuencias. Entonces hay mucha jovencita haciéndole brujería a otra jovencita. Entonces empiezan a haber problemas con toda esa parte. Por eso es importante cuando menos una vez al año hacerse esa limpieza. ¿Ok? ¿El útero puede dolor por malas energías? Sí, sí, sí. Y puede tener problemas irregulares. Por eso también. Pueden pasar muchas cosas ahí. Mucho, mucho, mucho. Es como conocen estos atrapasueños que existen. ¿No? El útero es así. Es como capta todo. Atrapa todo. Lo transforma. Genera vida. Imagínense. Tiene el poder. Toda la parte femenina tiene el poder de dar vida. De empezar a ser un ser. Un ser humano. Entonces imagínense la fuerza. La potencia. La energía que hay en esto. En este aparato. En este órgano. En todo lo que está alrededor. Entonces por eso hay que cuidarlo. Ahí es nuestro portal más maravilloso que puede existir. Ya déjense del 1, 1, 1, 2, 2, 2. El útero. Ese es el portal. El mero, mero. El mero, mero. También el trabajo de las compañeras son envidiosas. ¿Qué se puede hacer? Sí, hay mucha envidia. ¿Y cómo sabes si alguien te hizo un amarre? Bueno. ¿Cómo sabes si alguien te hizo un amarre? Puedes identificar algunos sentimientos que no corresponden a ti. O sea, depende de qué tipo de amarra te hicieron. Porque hay diferentes objetivos. Por ejemplo, hay gente que hace amarres para que solamente me quiera a mí. O para que no se fije en nadie más. O para que no se le pueda con nadie más. Ese también es un tipo de amarre. Hay muchos. Entonces, ¿cómo tú identificas cuando empiezas a sentir cosas? A tener sentimientos, emociones, cosas desagradables que no son tuyas. Empiezas como que tu intuición te dice esto no es normal. No es normal que me insulte, que me... Y ahí sigo yo. O sea, ¿qué me pasa? No es normal sentir deseos, sentir pasión por alguien que no te gusta. Sentir deseo sexual por alguien que no te atrae. No es normal. Entonces, ahí empieza tu intuición. ¿Y cómo te limpias? Yo tengo tiempo con el problema. Según estoy bien. Checa ahí. Acabo de subir el video, Julia. Son dos videos. Y ahí explico cómo. Y ahí doy los elementos que necesitas. Es muy sencillo. Es muy fácil. Checa esos dos videos, porfa. Y ahí te dice cómo te limpias. Hagas este pequeño ritual. Es de siete días. Es un preparado que tienes que hacer un té y estarlo tomando. Y al mismo tiempo haces como un pequeño ritual. ¿Qué? Que por eso mi economía no rinde. No, no, no. Hay que checar primero. Haz un estudio, ¿cómo se dice? Económico, ¿no? De cuánto entra a tu casa y cuánto sale. Ahí te vas a dar cuenta. Si está saliendo más de lo que entra, no es brujería ni nada. Es un pésimo sistema de finanzas que tienes. Entonces, checa primero eso. ¿Cuánto entra al mes? ¿Entran dos mil dólares al mes? ¿Cuánto sale? ¿Salen tres mil? No, pues ahí no hay brujería. Ahí es que está mal. Ahí es que está mal mi sistema de finanzas. Necesito buscarme otro trabajo o bajar, reducir gastos. Bueno, ya cuando estableciste eso, dices, no, a ver, gano dos mil, gasto mil, ¿por qué no me alcanza el dinero? Ahí ya dice, está, bueno, a ver, vamos con la opción dos. Y ya empiezas a checar si es algo energético. ¿Qué onda, no? ¿Qué está pasando? Así es. Hola, Marifer, voy llegando. ¿De qué me perdí? Pues aquí de todo un poco. No, no te has perdido de nada. Estamos platicando. Hoy es noche de plática. Creo que tú querías una noche de plática, Lizeth. Hoy es noche de plática. Entonces, pueden hacer preguntas de rituales, de cosas así. Dudas y todo ese chisme. Si me quieren platicar un chisme. No, es una noche nada más de estar platicando. Sí, búscalos, Julia. Están buenos. Y es muy sencillo. Y lo puedes aplicar. Si tienes jovencitas, también lo pueden usar. Si sabes que a alguien le están haciendo amarres o trabajos, ¿cómo decírselo? Si sabes que a alguien le están haciendo amarres o trabajos, ¿cómo decírselo? Híjole, es que sí es un poco complicado, futurista. Porque luego no te creen. Y luego cuando tú dices, las otras personas, las que hacen los trabajos, son bien astutas. Y entonces te voltean la tortilla, ¿no? Te dicen que después la bruja eres tú. Y te voltean la tortilla. Entonces es bien delicado. Porque cuando una persona está así, bajo la influencia de un hechizo, no creen, se ciegan. Se vuelven bien así, bien ciegos. Entonces tienes que tener mucho tacto. Tienes que buscar el momento adecuado para plantearlo. Y ser inteligente como lo planteas. Porque te va a pasar dos cosas. Te van a querer voltear la tortilla. Te van a decir que la bruja eres tú. O la persona se va a poner a la defensiva. Me va a decir que lo estás inventando. Es bien complicado. Quiero abrir los ojos a alguien, pero no quiero que piense que son mentiras. Sí, es que ese es el riesgo. Ese es el riesgo que corres. Entonces yo diría también que primero también tú estés bien segura de esa brujería. O sea, y es complicado. Ya cuando estés bien segura, trata de buscar algo, cuando menos una prueba que te vaya a dar el soporte cuando sueltes la bomba, ¿no? No sé, algo. Pero sí, es complicado. Sí, dice Lizeth, hay que chismear. Sí, entonces así es. Mañana recuerden que vamos a tener un especial en YouTube a las 7 de la tarde. Donde vamos a estar hablando de los guías espirituales. ¿Ok? La magia negra se puede limpiar con meditaciones o se requiere de alguna limpia. Con pura meditación se puede limpiar. Con pura meditación. Pura meditación, Liz. Es bien importante aprender a tener esa comunicación interna. Porque te curas todo. Te limpias todo. No gastas tanto dinero. Bueno, no gustas nada, pues. Y... Pues es sencillo. Dice por ahí, Joan, Alexis Tavares, ¿cómo estás? A mi ex le hicieron un entierro y el yerno de la nueva pareja lo descubrió. Agarró fotos. ¡Guau! A mí me tocó también una historia parecida. Ajá. Sí, salen. Salen, 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 salen. Jerry Garza. ¿Eres la chiquis? ¿Quién es la chiquis? ¿Qué es chiquis? ¿Y las meditaciones las puedes hacer a diario? Sí, claro. Puedes meditar a diario. Meditar no es así como este... Sentarte y flotar y todo así. Volverte un gurú. No, meditar es tener una comunicación interna. Conocer tu interior. Y tener comunicación. Entonces lo puedes hacer diario y a cada rato. Ya claro que hay meditaciones más así, más acá. Con propósito, ¿no? También. Pero la idea es meditar diario. O sea, hablar con nosotros mismos diario. ¿Cómo saber si me han hecho algún mal? Pues tú lo empiezas a sentir. Tú lo empiezas a sentir en tu cuerpo. En tu entorno. Y después pues podrías consultar a alguien que te lo confirme. Cuando se cura a alguien que le han hecho brujería. ¿Cómo comienza a abrir los ojos? Es que cuando se cura, dice alguien. No es una enfermedad. O sea, no es como que es algo que se cure. ¿Verdad? Entonces cuando se hizo un daño, un daño energético. Ahí dice la palabra daño. O sea, ya se hizo un daño. Entonces a veces conmigo vienen y dicen. Tenés que quítale la brujería a mi esposo. Porque se fue y me dejó por alguien, ¿no? Entonces yo nada más quito la brujería. Yo no hago que el esposo regrese. Ni tampoco el hecho de que le quitas la brujería a algo. Ya quiere decir que todo va a ser como era antes. Ya hubo un daño ahí. Lo único que estás haciendo es quitarle esa venda de los ojos, por decirlo así. Para que piense libremente. Sin que alguien lo esté manipulando. Pero eso no garantiza que va a ser todo como era antes. Ya el daño ya se hizo. ¿Me explico? Qué bueno, qué bueno. Hola, ¿me puede decir si me llama? No estoy haciendo tarot ahorita, Jess. Sí, he hecho meditaciones y aún no me concentro al 100. Pero lo estoy agarrando amor. Es bien difícil llegar a concentrarse al 100. Es muy difícil, casi... Bien difícil, no imposible, pero muy difícil lograr liberar tu mente. Es complicado. Pero empieza... Y la mejor meditación que yo te puedo recomendar empieza por trabajar con tu respiración. Empieza a trabajar de tu respiración. Respira con conciencia. Y eso te va a dar la pauta al siguiente paso. Y un día, cuando estés practicando esto constantemente, verás cómo te conectas súper rápido y súper fácil. Todo empieza, en mi opinión, de la... ¿Cómo se llama? De la respiración. Hay muchas técnicas para eso, pero simplemente con que respires... ¿No? Empiezas a sentir el foo adentro de ti. Así. ¿Saben? Esa parte que dicen... Que estás bien enojado, ¿no? Y dicen, a ver... Cuenta hasta 10. Algo así de si un comercial. Y respira algo así. No sé. Respira y cuenta hasta 10. Es cierto. Eso te centra. Te haces así como... Y ya. Vuelves otra vez al carril. Y por ahí es un gran paso. Un gran, gran paso. Una vez empecé a ver luces dentro de una meditación, me imagino, si puede suceder. Viste dulces. Viste luces dentro de la meditación o al terminar la meditación cuando abriste los ojos. ¿Cómo las viste? Si fue dentro de la meditación, o sea, cuando tenías tus ojos cerrados y estabas concentrada, puedes ver muchísimas cosas. O dentro, muchas cosas puedes ver. Puedes ver luces, paisajes, personas, muchas cosas. Depende del grado de concentración al que llegas. Así es. Puedes encontrarte muchas cosas ahí. Pero todo depende de a dónde tú te conduces. Y fuera, o sea, cuando abres los ojos y ves luces, tiene mucho más que ver con tu cerebro, con algo del cerebro. O tus ojos. Eso casi no pasa. Entonces, así es con la meditación, chicos. Es algo que deben de practicar. Intenten practicarlo. Empezando con respirar. Con respirar así con conciencia. Intenten también desarrollar vínculos, conexiones con el otro lado. Sé que muchas personas tienen miedo porque se fomenta mucho. Se habla mucho de eso. Y las personas tienen miedo. Pero el miedo nos limita. Y el miedo nos manipula. Entonces, hay que vencer el miedo y hay que explorar. Explorar dentro de nosotros el universo que hay dentro de cada uno de nosotros. Y encontrar respuestas de muchas preguntas que tenemos, ¿no? Cada quien tiene sus propias dudas, sus propias preguntas. Busquen las respuestas dentro de ustedes. Ahí. Ahí, ahí, ahí. Yo sé que sí me han hecho un mal. Pero ¿a quién le pido ayuda? Sí me da miedo. Bueno, primero tienes que checarte. O sea, tienes que checar. Puedes hacer una consulta de tarot. Puedes hacer un chequeo energético. Y puedes primero checar si hay brujería. Y luego, si hay brujería, no hay nada de que temer. Solamente se quita y ya. Se te limpia. Se limpia tu campo áurico y ya. O sea, ¿a qué le tienes miedo? ¿A qué le puedes tener miedo? ¿A qué le tienes miedo? No hay nada que temer. Es solamente a limpiarte. Quitarte lo que traigas ahí encima que no te permita avanzar. Y ya, o sea, no hay mucho a qué tenerle miedo. Tenle miedo a los vivos. Tenle miedo a los charlatanes. Porque fíjense, aquí yo me topo con muchas personas que empiezan, contratan a alguien y luego le dicen, no, sabes que ya no quiero trabajar. No, ya no, ya no, ya no. Porque dígame esto. Y tengo que prender otra vela. Y tengo que hacer no sé qué. Y más dinero, y dinero, y dinero, y 40, y 80, y 100, y 10. Y así un montón de dinero. Y cuando la gente les dice, ya no quiero. No, o sea, ya no. O sea, se empiezan. Enviarles videos ahí cortándole el pescuezo a una cabra. Y en un cementerio. Y en un altar negro. Y un montón de shows. Porque les... Y te exigen el dinero. No te lo piden, te lo exigen. A eso tenganle miedo. A eso. No porque les vayan a hacer nada. Sino porque es mucho dinero. Es mucho dinero. Pero... Entonces tengan cuidado con eso. Esa es la parte en la que tienen que tener cuidado. De nada, de nada. Rodríguez, Jasmine. Entonces así es, ¿ok? Pues bueno. No tengan nada de miedo con respecto a eso. Hay que siempre preguntar. Hay que siempre informarnos. Hay que siempre escuchar diferentes versiones. Y hacer la propia, la nuestra. La que nos resuene a nosotros. Esa es la... A mí me pasó. Sí, a muchos les pasan. Ahí tengo un caso bastante lamentable. Y bastante triste. De una persona que conozco. Que le pasó algo. Y le sacaron mucho, mucho dinero. Y luego no. Déjense ya del dinero. Vivía con temor. Con pánico. Con miedo de que le fueran a hacer algo. Afectan demasiado. No entiendo cómo pueden hacer eso. Pero pues hay de todo. Gracias, Rodríguez, Jasmine. Por tu manita, tu corazón. Muchas gracias, el corazoncito. Muchas gracias. Entonces recuerden ver ese video donde está este ritual. Y recuerden mañana vamos a estar haciendo... Hablando de los días espirituales. Pero va a ser en YouTube. Ok. Allá vamos a estar a las 7. Y a ver si mañana por la mañana sí hago tarot. Acá. Eso es más o menos lo que tengo pensado. Buenas noches, Esmeralda. Buenas noches, buenas noches. Dice que tan efectivo son las limpias. Son buenas, son efectivas. Hasta cierto punto trabajan. O sea, depende de para qué. Si no es para una limpia, sacudirte un poco así. Como la mala vibra, la mala energía. Te funcionan súper bien. Si es para... Si necesitas removerte una brujería. Quitar un daño que alguien te envió. La limpia es un complemento nada más. Solamente. No una... Con una limpia no te vas a quitar una brujería. Porque la brujería es un... Es un daño que se hizo ya en otros planos. En otros planos energéticos. Entonces es otro procedimiento diferente. Pero tampoco es cosa del otro mundo. O sea, es algo sencillo. Depende también de la persona que lo hizo. Ok. Si lo hizo un brujo, un hechicero así. Muy, muy experimentado. Pues es un poquito más. Se batalla un poquito más. ¿Hasta qué hora haces consultas y qué días? Trabajo de lunes a jueves. De lunes a jueves. Y los sábados a veces por la mañana. Y empiezo de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde. Ese es mi horario. Y solamente hago 4 consultas por día. No hago más. Porque no solamente hago lecturas. También hago registros akashicos y conexiones medium. Entonces solamente hago 4 por día. Es bueno trapear tu casa con vinagre, agua y sal. Sí, es una buena mezcla. Es una buena mezcla. Depende para qué lo quieras hacer. Hay mezclas para regresar a brujería. Hay para limpiar, para armonizar. Depende. Ya varían los elementos. Pero esa que estás haciendo tú es más o menos para limpiar. Entonces pues estaría bien. A mí me quería cobrar 1,200 pesos por un trabajo. Y eso que la persona era familia. Sí, cobra muy caro. Sí. Hacés citas en persona. No, ya no hago en persona chicos. Ya no. O sea, rara a la vez. Y no hago porque no me da mucho tiempo. Porque los sábados hago cursos. Tengo cursos de tarot y de magia. Y son los sábados cuando los puedo hacer. Y también no hago porque no. He tenido algunas experiencias desagradables con dos personas. Y raro. Necesito. Haría primero checarte. Para ver si te doy acceso a mi guarida. Pero de vez en cuando hago los sábados. Pero todo lo hago por videollamada, por internet. Todo. Y funciona igual. O sea, funciona igual. Marifer me explica. Los de las conexiones medium. La conexión medium es contactar a un ser que ya falleció. Es contactar a un ser. Y recibir mensaje de ese ser. O sea, contactarlo pues. ¿No? Eso es una conexión medium. O sea. Una limpa y una curación es lo mismo. No. Son cosas diferentes. Van de la mano. Pero son cosas distintas. En el astral ha salido del planeta. Híjole. Gabriel. Dos veces. Dos veces. Una. Una fue muy clara. Muy, muy, muy clara. Fue una. Y la otra. No estoy segura que era lo que vi. Pero creo que estaba fuera del planeta. Pero una vez sí. Sí, sí fue así súper. Una experiencia muy, así muy rara. Porque estaba con otros seres. Estaba con unos. O sea, con otra raza pues. Y no fue muy agradable. También lo que vi. Lo que me dijeron. Lo que me mostraron. Entonces. Pero sí. Sí he salido dos veces. Ok. Saludos Julia. Que te vaya bien. Así es. Tú Gabriel. ¿Te has logrado salir? Porque ya ves que hay mucha controversia con la forma del planeta. Ese es otro. Un especial que deberíamos de hacer. Entonces. No sé si tú tienes otra percepción. Desde niña sueño cosas con las personas que más quiero. Y se cumplen. No sé por qué. Pues tienes la premonición muy avanzada. Tu habilidad como premonición. Para la armonía en la casa. ¿Con qué debo de trapear? Yo te recomendaría que hagas un preparado con un poco de. Ahí se me fue la planta. Y es de mis favoritas. Romero. Pon un poco de romero. Un poquito de miel. Ponle al agua. O sea un chorrito. O miel. O agua de rosas. Romero. Y le puedes poner un poquito de canela. Hace como una. Preparado. Y con ese trapeas. Y luego lo pones en una botellita. De atomizador. Y lo pones. Lo echas en la casa. Eso es para armonizar. Marifer. Lo de las plantas. ¿Es cierto para traer el dinero? Hay algunas plantas que sí. Te ayudan. Sí. Tienen. Tienen vibraciones. Que corresponden mucho al money. Hola. Soñé que mi hermana. Hola. Soñé que mi hermana fallecita. Quería que le. Prestara un vestido. ¿Qué significa? Pues tal vez. Tal vez. Este. Puede ser un recuerdo. Puede ser que de alguna forma. Quería hacerte sentir. Su presencia. ¿No? O sea. Conectarse contigo. Hola. Yo tengo sueños. Y siento cosas. Y siento que hay más en mí. Hay mucho más en ti. Claro que sí. Todos tenemos. Muchísimas habilidades. Entonces. Este. Todo eso que tú sueñas. Que tú sientes. Está ahí. Está dentro de ti. ¿Cómo limpiar para regresar lo malo que te han hecho? Para regresarle lo malo a alguien. Necesitarías. Un poquito de. De vinagre. Puedes poner un poco de sal también. Pero ahí necesitarías ponerle un poquito de amonía. A. Al agua. Un chorrito. Y necesitas hacer un decreto. Un decreto para regresar. El mal que te han hecho. De hecho este. Voy a tener un. Un curso. Corto. De un día. De un día. De cuatro horas. Y son puras técnicas. Para defenderse. O sea. De ataques energéticos. Provocados por una persona. Por un ser humano. Por una bruja. Por un hechicero. Por alguien que le caemos mal. Va a ser un curso. Básico. Así. Sencillo. Para que. Darles algunas técnicas. De cómo se protejan. Y cómo puedan devolver. ¿Verdad? Yo creo que lo voy a hacer. Antes de que finalice el año. Probablemente. En diciembre. La segunda semana. La primera semana de diciembre. Y va a tener un costo igual simbólico. Nada más. Este. Lo voy a anunciar acá. Chicos. Van a ser técnicas. De protección. Y devolución. Ahí sí va. Ahí sí vamos a tener. Como. Ahí sí. Ahí sí se va a poder devolver. Entonces. Ahí los voy a estar. Anunciando. Para que. Para que. Para que participen. Los que quieran aprender. Porque van a ser también. Cupos limitados. Una pregunta. Es malo devolver. Lo que no. Lo que no te pertenece. No. No es malo devolverlo. Pero ahí hay una línea. Muy fina. Entre. En ti. En tu honestidad. De decir. Estoy revolviendo. De. Devolviendo. Lo que me enviaron. O le estoy echando. Un poquito más. Entonces. Hay aguas. Con esa línea delgada. Porque si te cruzas. Ahí sí tienes un karma. ¿Verdad? Es decir. A mí me enviaron. Este dulce. Yo lo regreso. Eso es todo lo que se tiene que hacer. Pero si tú ya le pones. El dulce. Acá le echas otra cosa. Y le echas otra cosa. Y le pones. Y se lo devuelves. Ya estás infringiendo. En esa línea. Ya estás rompiendo esa línea. Ahí tienes un karma. Entonces. Ojo con eso. Porque hay que ser muy honestos. Con nosotros mismos. Para poder tomar esa decisión. ¿Cómo me apunto? Pueden ir apartando su lugar ya. Mándenme un WhatsApp. Y ya les voy a. Podemos ir apartando el lugar. Yo creo que va. Más o menos va a tener. Les digo que va a ser un. Un sábado. Yo siempre hago uno en la mañana. Y uno en la tarde. Por los que. Por lo del horario. Y va a ser. Yo creo que la primera semana. Y va a tener. Más o menos. Un costo. Como de unos. Yo creo que. Como de unos 30 dólares. Algo así. Algo sencillo. Algo baratillo. En el YouTube. Me encuentran. Igual como. Alma viajera estelar. Que es más potente. Para protección. El ojo turco. O el azabache. Híjole. Yo diría. Que el azabache. El ojo turco. Ya está bien. ¿Cómo se dice esta palabra? Devaluado. El ojo turco. Ya está muy devaluado. Chicos. Tu teléfono. 469-968-9572. Checa mi perfil. Y ahí está. Mi número de teléfono. Ok. Checa mi perfil. Y ahí están. Ahí encuentran. Mi número de teléfono. Vayan a mi perfil. Y ahí pueden encontrar. Mi número de teléfono. Ok. Y ya me envían. Quiero participar en el curso. Así van apartando lugar. Porque no agarro muchos lugares. No me gusta tener. Tanta gente. Cuando hago así cursos. Entonces. Entonces ahí ya vayan apartando su lugar. Y va a estar ahí en el perfil. Lo pueden encontrar. Y va a ser solamente protección. O sea. ¿Cómo me protejo? Recuerden. Solo es de ataques. De personas. No de entidades. Ni de magos. O sea. De que tú tienes una lucha con un mago. Directa con un mago. No. O sea. Es de alguien que te mandó a ser la cuñada. La suegra. La prima. La hermana. De ese tipo de. ¿Qué es lo más común chicos? Es con lo que más nos topamos. Los brujos ni nos topan. Las entidades ni nos topan. Nada de lo de ellos. Entonces. Es la gente. Es la gente. Entonces. De eso es el curso. ¿Ok? Y. ¿Cómo devolverle? ¿Sabes qué? Aquí está tu. Aquí está tu magia negra. Ten. Te la regreso. No me corresponde. No la quiero. Eso es lo que va a incluir el curso. Son técnicas. Algunas técnicas. Meditación. Ritual. Y tips. ¿No? Que les puedo dar. Para. Que aprendan a defenderse. Porque es necesario chicos. Porque la gente. Híjole. Por todo te anda haciendo brujerías. Y. Te andan aventando a quién sabe quién. Y quién sabe cuántos. Entonces. Para eso es el curso. Ya ustedes. Si lo mal usan. O sea. Decir. Ay. Le voy a regresar. Le voy a hacer no sé quién. Eso no. Eso no. Eso no va en el curso. Eso no corresponde. Ok. Entonces. Así va a ser. Dice. Mis pensamientos. No es devolverlo. Todo. Se lo dejo. A Dios. Sí. Es muy. Muy. Bueno. Tu pensamiento. Liz. Muy bueno. Desafortunadamente. O. O. Gracias a Dios. Que no te has topado con una persona. Que te manda. Y te manda. Y te manda. Y otro. Y otro. Y otro. Ahí ya. Tienes que poner. O sea. Poner un alto. Hay que practicar. La paciencia. El soltar. El no engancharte. Una. Dos. Tres. Pero ya. Además de tres veces. Con la misma persona. No. Ahí ya no. Ahí ya no se puede. Aplicar eso. Entonces. Hay que poner un. No le vas a hacer un daño. Eso es otro rollo. Eso. Ni siquiera yo lo promuevo. Ni lo voy a enseñar. O sea. No le vas a hacer un daño. Le vas a regresar. Algo que tú no le pediste. Algo que no te corresponde a ti. Tú. ¿Por qué tienes que cargar. Con los traumas de otra gente. Con las frustraciones. De otra persona. ¿Por qué? ¿No? O. O. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo puedo despertar el tercer ojo? Con la meditación también. Para mí es la mejor herramienta. Meditando. Y hay muchas técnicas de meditación. Específicamente para despertar tu tercer ojo. Tú puedes quitar un corte de caminos. No. O sea. Yo no quito nada. Yo no quito nada. O sea. Yo no tengo una varita mágica. Y pim. Te quito esto. Pim. Te quito lo otro. No. Yo te guío a ti. Para que tú te lo quites. Te digo. Cómo lo hagas. Y obviamente. Yo te hago el fuerte. Porque tengo más. Si quieres decirlo. Hacia experiencia. Yo te voy. Voy haciendo ciertas cosas. Pero. Cuando yo hago un trabajo. Yo explico. Explico lo que. Si hay. Posibilidades. O si no. Porque hay cosas. En las que uno no puede intervenir. Hay personas. Que le tenían que hacer esa brujería. Porque. Ese era el camino. O ese era el conducto. O eso tenía que pasar. Para que aprendiera tal o cual cosa. Por ejemplo. La mayoría de la gente. No lo entiende. Entonces. Cuando me pasa eso. Yo siempre pregunto. Cuando voy a hacer un trabajo. A mi. A mi. Yo superior. Si lo quieren ver así. Si yo puedo. Anteceder. A esa situación. Y si me dicen. Si. Tú puedes. Anteceder. Yo le digo yo a mi cliente. Si yo puedo hacerte tu trabajo. Verdad. Con esto y esto. Y esas consecuencias. O puede pasar esto. O puede pasar lo otro. X o Y. Y el cliente decide. Por ejemplo. Me ha tocado. Algunas veces decir. Yo te puedo hacer el trabajo. Pero no. No te puedo garantizar. Que él va. Que él va. A regresar. O sea. O que él va a dejar. A tal persona. O sea. No puedo. Porque no tengo ese. No uso magia negra. No le pido favores a nadie. ¿Me entienden? Entonces. Si. Si los guías espirituales. Dicen. De esa persona. Dicen. Tú no te metas. Porque esa brujería. Que le hicieron a Juanito. Es para que aprenda algo. Es para dar una lección. Así es que tú no te metas. En lo que no te importa. Yo no me meto. Yo le digo a mi clienta. Discúlpame. Pero no puedo. Ve con alguien más. Que rompe el libre albedrío. O yo no me puedo meter. Y no me meto. No lo hago. O sea. Porque no trabajo. Por el dinero. O sea. Cobro. Porque pues cobro. Pero no trabajo. Por esa razón. Entonces. Ya cuando. Cuando me dicen a mi. Si. Tú puedes anteceder. Limpiando a esa persona. Entonces ya digo. Yo lo puedo limpiar. Yo le puedo retirar la brujería. Y ya con eso va a regresar. No. No. Eso es otro rollo. Yo nada más le quito la brujería. Yo no me encargo de hacer que regrese nadie. Porque no uso magia negra. Vuelvo y repito. Entonces no puedo hacer yo eso. Eso. Entonces. ¿En qué me va a ayudar? Que le quiten la brujería. Bueno. Te va a ayudar. Porque tú lo quieres limpiar. O lo quieres para ti. Lo quieres obligar. Para que vuelva contigo. ¿Qué quieres? No. Pues lo quiero limpiar. Ah. Bueno. Entonces. Eso. Tú lo vas a limpiar. Ya si él decide quedarse con ella. O irse con otra gente. Ya es su problema. No puedes hacer nada. Esa es su decisión. La brujería. Hasta cierto punto. Tiene dominio sobre ti. Pero no usemos eso. Para justificar nuestras acciones. Entonces. Así. Yo explico todo. Y me ha tocado casos. Es que les digo. Y me dicen. No. Como quieras. Hazle la limpieza. Ah. Bueno. Ya te expliqué. Ok. Entonces. Así. Es bajo sus. Sus. Bajo mis. Bajo sus condiciones. Bajo su. Pero explico todo. O sea. Lo que puede pasar. Y lo que no puede pasar. Es bueno hacer endulzamientos. Es que. Lo que pasa es que con los endulzamientos. Está. Está distorsionado. El concepto. Entonces. Mucha gente. Para no. Hacer sentirle mal a sus clientes. Que están rompiendo. Que están. Que pueden generarse karma. Les dicen. Es un endulzamiento. Pero detrás del endulzamiento. Hay un amarre. O sea. Como repito hace rato. Hay una línea muy fina. Entre un endulzamiento. Y un amarre. Tendrías que ser bien honesta. Y bien sincera. Para decir. Es solamente un endulzamiento. ¿Qué es un endulzamiento? Un endulzamiento. Es hacer que la persona. Hacer un ritual. Un trabajo. Imagínate que es un hombre. Bien violento. O bien alocado. Bien alocado. Bien alocado. Y. Tú quieres. Plantearle algo. Y no puedes. Entonces tú le haces un endulzamiento. Para que él. Se tranquiliza. Se tranquilice. Y en ese momento. Cuando tú sientes. Que él bajó. De esa. Vibración. De esa energía. Tú hablas con él. Y tú dialogas con él. Y llegas a X o Y acuerdo. Yo no lo sé. ¿Verdad? Eso sería un endulzamiento. Pero eso no vende. ¿Quién quiere eso? Dice. No. Pues para qué pago. Pues mejor espero. Le doy dos cervezas. Y ya cuando se ponga bien acá. Hablo con él. Y me ahorro el dinero. Bueno. Eso es un endulzamiento. Ya lo demás que muchos promueven es un amarre disfrazado de endulzamiento. Por eso les digo. La línea es bien delgada. Bien delgada. Tengan cuidado. La mejor manera de darse cuenta de todo esto es siendo honestas con ustedes mismas. Con ustedes mismos. Nada más. No busquen que alguien les diga. Tranquila. No es amar. Es endulzamiento. Pero dentro de ustedes saben que no es así. Para qué nos hacemos tontas. Sabemos lo que estamos haciendo. ¿No? Lo que me gusta de discreso honesta. Dios te bendiga. Gracias. Sí. Así está congruencia con lo que dice y hace. Sí. Entonces así es. Yo no hago endulzamientos. Por esa razón. Porque la gente se confunde. Y luego yo dicen. Hale un endulzamiento. A mi pareja me pasó una vez. Y yo le expliqué lo que les acabo de explicar. Pero a la chica le entró por aquí. Y le salió por acá. Y cuando el novio no regresó con ello. No la buscó. Me dijo. Es que no funcionó. Porque nunca vino a buscarme. Es que yo no te hice un trabajo para irte a buscar. Yo hice para que se calmara. Para que tú pudieras hablar con él. Entonces. Él se calmó. En varias situaciones. Pero tú querías que llegara a ti. Pidiéndote perdón o rogándote. Yo no hice un trabajo para eso. No los hago. Entonces. Me explico. Por eso ya no los hago. Pero. Si les enseño. Como sea. Hago algunos rituales. Hago algunos preparados. Hago algunos rituales. En mi canal tengo algunos. Como pueden hacerlo. Pero yo no me comprometo a hacerlo. Porque luego me quieren colgar a mí. El muertito. Y me andan ahí reclamando. Y luego vienen y se ponen a promover. Ay no sirve. Ella sus trabajos no sirve. Lo que pasa es que yo les explico. Y les entra por aquí. Y les sale por acá. A muchas personas. Entonces por eso mejor no me meto en rollos. No me meto. Porque la gente luego no capta. Y así mejor me evito mala onda de la gente. Entonces este. Hay un polvo que tengo yo en mi canal. Que es para amansar. Entonces este polvo. Es un polvo que yo. Se los voy a enseñar acá en TikTok. Cómo lo preparen. Es muy sencillo. Son algunos elementos. Con eso ustedes pueden hacer un endulzamiento. Lo que es un endulzamiento. Entonces lo único que tienen que hacer. Es conseguirse una vela. Rosa. Rosita. Rosita así. Del tipo que sea la vela. La pueden preparar con ciertos elementos. Por ejemplo le pueden poner un poco de miel de amor. Le pueden poner un poco de pétalos de. De rosa blanca. Blanca. Rosa. Roja. Le pueden poner estos polvos que yo preparo. Y le intencionan para endulzar a esa persona. Para que se tranquilice. No para que venga a rogarles. Ni a traerles flores. Ni no. Es para que se tranquilice. Se calme. Se endulce. Ande de buena vibra. Y ahí ustedes aprovechan. Para hablar o dialogar con esa persona. Entonces se los voy a enseñar. Mañana se los voy a subir acá. Cómo preparen estos polvitos. O intencionen esta vela. Ok. Es sencillo. Por eso a veces no les funcionan los rituales. Porque dicen. Hicieron un endulzamiento y no me funcionó. No. Lo que pasa es que estás confundida. Tú esperabas a que él viniera a rogarte. De rodillas. A pedirte perdón con un endulzamiento. Es que para eso no es un endulzamiento eso. Entonces que no te haya funcionado. Lo aplicaste mal. ¿Verdad? Lo aplicaste mal. Hace poco me desperté. Y vi tres brujas en mi habitación. Bien feas. Parecían demonios. ¿Es brujería? No. No creo que sea brujería. No, 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 no. Las brujas no. Uy, no. Para que tú puedas tener. Para que una persona pueda enviarte una bruja del astral. Porque en ese sentido serían brujas del astral. Que se te materializaron. Sí se pueden materializar algunas. Pero para que una persona. Un ser humano. Aquí. Tenga ese poder. No. Aunque digan y juren que vuelan. Y que se convierten en guajolotas. Y que quién sabe qué. No es cierto. Entonces eso no es una brujería. Eso es un llamado. Te andan rondando la bruja. Te quieren llevar. Te quieren reclutar a su clan. Nomás diles que no quieres y ya. No te pueden obligar. Buenas noches. Los endulzamientos de aquí de TikTok funcionan. No, hombre. Es que hay un montón. Imagínate. Hay un montón. Muchos. Sí son endulzamientos. Y muchos que yo he visto. Porque pues no los he visto todos. Muchos están disfrazados. Son amarres. Más que ya te dicen que son endulzamientos. Pero son amarres. Hola Joel. ¿Cómo estás? Hola. Yo soñé que veía a mi suegra. Haciendo algún ritual. ¿A mí qué significa? No creo que tu suegra. Te esté haciendo algo. Creo que tienes ese temor tú. O tienes algo que arreglar con tu suegra. A lo mejor no la llevas muy bien. Pero no creo que sea anuncio de que te está haciendo brujería. Porque en el sueño normalmente aparece la bruja. A menos que tu suegra practique magia. Puede ser. Pero en ese sentido. No saldría. O sea, ella misma no te va a ir a avisar. Hey, te estoy haciendo brujería. ¿Me entiendes? O sea, no tiene congruencia. Creo que es un temor tuyo. No la llevas bien con ella. Hay algo que hay que arreglar ahí con ella. Creo yo. Soy medium. Puedo ver y escuchar. Es una lucha. Dormir por las noches. Tienes que educar esa habilidad. Porque yo duermo tranquilamente. Y también veo, escucho, siento, huelo, todo. Y no tengo ningún problema de eso. Hay que educar el... La habilidad. No tienes por qué no tener problema. O sea, no. Te estás haciendo daño. Te está afectando esa habilidad, ¿no? Entonces, no. No deberías de tener esa lucha. Dormir es necesario. Necesario. Los mejores mensajes. Las mejores canalizaciones. Se hacen a través de los sueños. Entonces, imagínate, eres medium y no puedes dormir. Estás muchísima fuga de energía ahí. Bastante. Los abrecaminos si funcionan. Pues, todo lo que hacemos con intención nos funciona. De una u otra manera. Hola, Dalio. Eladio, ¿cómo está? Los endulzamientos traen karma. Como les digo, si no rompes ese hilo. Si no rompes ese hilito que del que mencioné anteriormente, no. Pero si te pasas tantito al otro, te puede traer un karma. Hola, soñé que un niño caía de una parte muy alta, pero no murió. Bueno, pues es que estaba en el astral. O sea, ahí no mueren. Ahí no hay muerte. Entonces, viste un niño en el astral. Y pues te mostró esa parte. O puede ser alguna memoria tuya. No lo sé. Es que para un sueño hay que tener así bien mucho contexto. Para poder identificar. No identificarlo. Descifrarlo. Interpretarlo bien. También les tengo pendiente ese live, ¿no? De los sueños. De interpretar los sueños. Buenas tardes. Hola, hola. Entonces, así es. Eladio. Necesito que me vuelve a enviar las fotos. Bueno. Ya lo que me aquí yo. Este. Es que se me borró todo de mi celular. Le tuve que hacer un... 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 Resetearlo. Porque tenía un virus que... Que según tenía llena la memoria y no sé qué. Y no me dejaba hacer videos ni nada. Yo solo tuve que hacer un... 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 Reset. Resetearlo. Y borré... Se me borró todo. Contactos, fotos. Todo. Entonces necesito... Si por aquí hay personas que tienen algo pendiente conmigo. Envíenme otra vez un número. Porque ya no... Ya no tengo nada. Tengo un montón de citas agendadas. Pero lo bueno es que apunté los números. Entonces esa no... Esa no hay bronca. Ajá. Pero... Las que tengo aquí... Tengo dos. Que no tengo los números. Ah. También las que se habían ganado los premios. Tampoco las tengo ya, chicas. Me faltan tres. Tres que no he... Que no les he pagado el premio. Entonces vuélvame a enviar los mensajes. Por favor. Porque todo se me borró. Todo, todo, todo. Me había olvidado decirles. Michelle, tú tienes un premio que te ganaste conmigo. Envíame un mensaje. Por favor. ¿Qué opinas del nudo de brujas? Estoy por tatuarme. Si te llama. Si te ha hecho el llamado. Pues adelante. Pues tú sabes lo que haces con tu cuerpo. Si has sentido el llamado. Hazlo. Hazlo. O sea, es decisión tuya. Ok. Estoy recibiendo los mensajes. Hola, Jané. ¿Cómo estás? Hola, hola. Ya, ya los estoy recibiendo. Los mensajes, chicos. Gracias. Para, para ponerme. Soñar que una bruja entierra un frasco con mi foto en la cabecera de una tumba y yo la veo. Ah, ahí sí me suena más a brujería, ¿eh? Esa parte sí. Paola. Me suena más a brujería. O alertarte de una enemiga oculta o enemigo. No necesariamente es que ya te está haciendo la brujería, pero a lo mejor tiene la intención de hacerlo. Ese sueño así nada más, porque también te digo, tendría que tener más contexto del sueño, pero así nada más como tú lo planteas, me suena un poco más. Entonces, me inclinaría yo por algo así. Sí, ya tenía mucho que no me conectaba. ¿Cómo me hago una limpia para quitarme la brujería? Hola, dice Chucky. Hola, hola. Bueno, para hacerte, quitarte la brujería es, no nada más es una limpia. Es un procedimiento muy elaborado. Nah, no te creas. No, es más, este, yo lo hago, todos lo hacen diferente, María. Todos lo trabajan diferente. Entonces, yo te digo algo y alguien te va a decir, no, así no es, es asá. Todos lo trabajamos diferente, no hay una estructura. Así que digan, así se quita una brujería, no existe. Entonces, yo te voy a decir cómo yo lo hago, ¿no? Entonces, cómo yo lo hago es, primero hago un baño, unos baños energéticos, efectivamente. Y después hago un ritual para remover la brujería. Pero ese ritual yo lo hago a través de una meditación. Tú lo podrías hacer tú. O sea, yo lo hago como yo se lo hago a un cliente. Y te estoy diciendo cómo se lo haría a un cliente. Y luego ya al final, que se hace eso, yo complemento todo el trabajo con una protección y con un abre caminos. Y le enseño al cliente cómo se proteja con una meditación. Eso es todo lo que incluye quitar una brujería. Pero tú te tendrías que hacer. Yo te recomendaría un baño energético de despojo. Y un ritual que rompa el pacto que se hizo en ese plano. Yo estaba como flotando y la veía desde arriba. Y Paola, a mí me suena que es brujería eso, ¿eh? ¿Qué significa soñar? ¿Qué haces del baño, pipí? Ay, eso se soñaba mucho. Eso se soña mucho. Pero eso es que a lo mejor tenías ganas de hacer pipí. O también dice que es temores. Muchos temores y miedos, ¿eh? El pipí. Es bueno limpiarte con un algodón y amoníaco y leer el Salmo 91. Después quemarlo. Ay, yo nunca había escuchado de ese ritual. Yo no soy muy fan de los Salmos. O sea, de la Biblia. Como tal, no te puedo decir. Jamás había escuchado ese truco. Ni tampoco, con todo el respeto, tampoco me interesa mucho. Porque yo no soy muy fan de los Salmos. O sea, sé que funcionan y todo. Pero yo, yo, yo no los aplico. Pero debe de funcionar. ¿Qué significa soñar que haces del baño? Allá. Yo pienso que necesito una limpia. ¿Cómo puedo tener unos servicios? Pues en el perfil, chicos. En el perfil está todo ahí. Toda mi información. Mi número de teléfono. Y ahí te puedo dar información. Si te interesa algo. Soñar con mucho lodo y gallina. Ay, eso también es mucho desgracia en el sentido económico. Laura. Probablemente se te va a venir una rachita un poco mala. Vete preparando de todas maneras. Si pasa, ya estás lista. Y si no pasa, pues de lujo. O sea. Mi mamá muerta me llevaba de ahí a la tumba de mi papá. Sí, pues ahí son varias cosas, eh. Paola, habría que analizar bien ese sueño. Está medio, medio extraño. Vamos a ver si me puedo conectar. Oh, no. Como quiera mañana tengo el especial. Ok. Entonces, sí, así es. El lodo siempre, este, sí simboliza. Y luego con las gallinas muertas. ¿Qué significa soñar con tu ex que está muy enojado contigo y que al final quiere hacerte el amor? O sea, deseos reprimidos que te quedaron con él. Emociones inconclusas con esa persona. ¿Qué opinas del ojo turco como amuleto? El ojo turco como amuleto me gusta, pero es y ayuda bastante a detener en proyección energética. Yo lo uso, tengo uno por acá, pero yo lo uso casi que de pura decoración y se mira. Entonces, funciona también, pero a mí me gusta mucho, o yo le recomiendo a la gente que más que en una pulsera lo usen acá, como un collar, que sea lo primero que ve el ojo de la persona que te quiere proyectar esa. O sea, no siempre es por mala onda. A veces les gustas, o sea, te les haces bonito, digo, guapo, bonita, algo en ti les gusta. No puedo contestar llamadas por ahora. Entonces, cuando te ven y te quieren así como que proyectar esa energía, no importa, a veces no es mala, o sea, nada más es la energía. El ojo turco, cuando lo tienes acá a la vista, es lo primero que atrae, o sea, como que ahí capta, jala esa energía y ya no llega a tu campo áurico. Entonces, en ese sentido funciona, pero yo lo recomiendo más acá, aquí de hecho, o donde se pueda apreciar. Por ejemplo, este que yo tengo acá, ni se mira, ven, yo no me lo traigo ahí de adorno, ni se ve, pero yo lo recomiendo más en un colguije o algo que se ve, que sea como que llame la atención. Ok, dice, y la santa muerte la vi a los pies de cama y ella estaba feliz. No, pues es un sueño bien complejo. Viste de todo ahí en el sueño, habría que checarlo bien. Viste varias cosas, viste la muerte, viste un acto simbólico de brujería, o sea, viste varias cosas. Entonces, hay que analizar bien ese sueño. De nada, de nada. De nada. Entonces, así es, chicos. Hay muchos, muchos amuletos que funcionan y que son fáciles de conseguir. De nada, Paula. Hola, todos los días sueño con la novia de mi ex y con él. Ahí yo creo que también hay cosas por concluir, sentimientos por concluir. Tu subconsciente necesita que te está hablando, que hagas por ahí un chequeo y saques ciertas emociones que se quedan ahí atoradas. ¿Cómo puedo saber si me han hecho brujería? Bueno, si sientes, sospechas, tienes cositas así, tienes cosas así, este, verdad. Pues para que te hagan un chequeo, la mejor forma. A menos que tú tengas esa sensibilidad de identificar energías externas, pues tú sola te vas a dar cuenta. ¿Qué quiere decir si te están haciendo brujería con la Santa Muerte? No, no necesariamente. No. No, Julissa, discúlpame por contradecirte, pero no. No, no necesario. Palo Santo, muy bueno. ¿Tú piensas que la Santa Muerte es mala? Marifer, ¿qué uno será que no recuerdo lo que sueño? Es que te duermes muy cansada, usuario 71. Te duermes muy cansado y caes y no te acuerdas. ¿Hay técnicas para recordar los sueños? ¿Tú piensas que la Santa Muerte es mala? Ay, Liz, aquí vamos a entrar en un tema muy controversial y especialmente contigo, porque creo que tú eres seguidora de este personaje. Entonces creo que mejor no, mejor así la dejamos. Mejor así la dejamos, a menos que el público lo pida mi opinión, pero mejor si no, yo prefiero dejarla de ese tamaño, porque creo que ahí sí vamos a tener un poquito de desacuerdo, porque creo que tú la veneras. Entonces es un tema muy extenso, pero no todos están preparados para escucharlo, entonces por eso prefiero mejor. Si no hay necesidad de hablar de eso, pues mejor no hablo, pero si quieren, pues doy mi opinión, ya por mí encantada. Hola, yo siento que agarro las energías de otras personas, ¿cómo me protejo? Si lo haces, si es algo así constante, necesitas aprender cuando menos una técnica de protección. Y eso se puede hacer con una meditación, pero es un poquito tardado ahorita para explicarte, porque estoy nada más respondiendo preguntas. Si quieres, también tengo un curso de, ah, pues voy a tener en el próximo mes el de protección, podrías entrar ahí y aprender técnicas, porque si eres una esponjita que constantemente está absorbiendo esta energía, es bueno que sepas, ¿verdad? Cuando tengas tiempo hablas de eso, por favor. ¿De qué? Ah, de lo del sueño. Sí hay técnicas para recordar los sueños. Vamos a hacer un video especial para eso, porque son, y ahí las puedo compartir algunas, para que puedan recordar sus sueños. Pero yo creo que es más porque duermes muy, muy cansada. A mí me interesa ese curso. Sí, el adiós, va a costar 30 dólares, y va a ser el mes de diciembre, la primera semana. Ya vayan apuntándose, o sea, anotando, agarrando su lugar, apartando su lugar, este, para que, pues para que no lo pierdan. Y va a durar cuatro horas o tres, cuatro horas el curso, y son técnicas de protección y cómo regresar la energía que no nos corresponde. Entonces, así va a estar por ahí. Ahí lo voy a estar anunciando aquí en YouTube, y también los que me siguen en Facebook, pues por ahí voy a estar pegando el anuncio. También acá lo voy a poner. Luego nada más acá luego TikTok te tumba los anuncios. Luego no quiero que me vayan a tumbar el video. Pero si no lo anuncio en YouTube, en el Facebook lo pueden ver. Ya le mandé WhatsApp. Ok, Paula, si no los alcanzo a contestar hoy, sin falta mañana los contesto. Sí, si no alcanzo. Entonces, así es. Sí, hay, hay este, hay algunos temas que sí es mejor, mejor no, no tocarlos. O sea, yo ya he hablado mucho de ese tema, de ese personaje, y, y prefiero mejor, no, no, este, no entrar en controversias. Ok, ando, ando a rastras, dice, dice, P, 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 Llamaya. Dice por aquí, María, he estado metiéndome mucho en el espiritismo, y creo que más, mal me está yendo. Ay no, tampoco es algo que, híjole chicos, es que me ponen aquí a hablar cosas que, si quieres te doy mi opinión con respeto, pero te va a ir más mal, te va a ir más mal, salte de eso. Bueno, yo no soy quien para decirte qué hagas, pero si me pides mi opinión, salte de eso. Antes de que estés bien metida, va a ser bien difícil después salirte de ahí. ¿Para qué sirve el palo santo? Y el palo santo sirve mucho para protección, y la salvia también, es protección, y limpiar de energías pesadas, fuertes, de baja vibración. Son dos excelentes, miren yo aquí tengo mi, mi, mi palo santo, ya se está, me está acabando, y también tengo mi salvia, también ya miren, ya están ahí, los dos. El palo santo a mí me encanta, es más ahorita voy a aprender poquito. Yo dice, sí, entonces mejor ahí, ahí en esos temas, son bien controversiales, y luego yo ya de por sí en YouTube, ya me traían allá de la cola, por andar hablando de esas cosas. luego la gente no aguanta, como dicen, no aguantan vara, y mejor, mejor no, pero no, 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 hay muchas cosas detrás de todo eso, chicos, hay que averiguar bien, en qué, en qué nos metemos, en qué rollos, a quién seguimos, a quién le creemos, a quién veneramos, porque no está en juego, está en juego nuestra existencia, o sea, lo que nosotros somos, somos espíritu, somos energía, ¿verdad? no somos cuerpo, el cuerpo se va a quedar ahí, se lo van a comer los gusanos, entonces, eso no hay que preocuparnos tanto por eso, ¿verdad? lo que hay que cuidar es la energía, entonces, cuando empiezan a seguir ciertas deidades, ciertos personajes, está en juego su energía, imagínense que se mueren, y que van a pasar el umbral, ¿no? para ir a la siguiente dimensión, y te dicen, no, chiquitita, no puedes pasar, ¿por qué no puedo pasar? porque le debes favores a el fulanito, a Zutano, a Mangano, a Perengano, tu nivel de energía, no te alcanza para pagar, entonces, te quedas empeñada, empeñado, y créanme que el lugar, donde se van a quedar empeñados, no es tan agradable, entonces, ¿para qué? es mi pregunta, ¿para qué? mañana vamos a estar hablando, precisamente de eso, de guías espirituales, para que quieran, quien quieran ir, y aguanten vara, porque vamos a estar hablando, de varios temas de esos, entonces, va a ser a las 7 de la tarde, hora centro, en YouTube, 7 pm en YouTube, ay, 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 preciosa, el saumerio, ¿para qué sirve? el de salvia, sirve para limpiar, este, en la mañana, agárrense, pásenlo por todos lados, préndanlo, y limpia mucho, y aparte, huele bien rico, dice, si no conocemos, las consecuencias de algo, es mejor no meternos, en camisa de once varas, exactamente, porque, no está, o sea, no que les valga un cacahuate, lo que yo opino, lo que opina otro, lo que dicen, piensen en la, piensen en el, en su alma, en su energía, piensen en eso, piensen en eso, y, y, y analicen, bien, qué están haciendo, dónde están guardando, dónde están poniendo su energía, el, el, lo que te, lo que te garantice el pase, a, a la siguiente etapa, que no sabemos cuál es, con, con, con esa actitud, es el, 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 la frecuencia, que tienes, cuando mueres, la energía, y la, esa energía, solamente se puede, obtener, a través, de la madurez, de tu alma, del crecimiento, de tu alma, obtienes esa madurez, esa energía, esa experiencia, que te va a permitir, que puedas cruzar, verdad, sin ser engañada, sin quedarte empeñado, y puedas continuar, tu evolución, del otro lado, verdad, entonces, por eso, tengan mucho cuidado, donde depositan la energía, ahorita, son acá, las 8.23, 8.23 pm, para que te des una idea, y mañana, va a ser a las 7 pm, en el, en el youtube, alma viajera estelar, vamos a estar hablando, de eso, de los guías espirituales, cómo, cómo funciona, cómo está el rollo, y, probablemente, al final, de algunos mensajes, si nos da tiempo, si nos queda tiempesillo, ok, ok, así es, mucho cuidado, con eso, alma viajera estelar, en youtube, muchas gracias, muchas gracias, vero, por, por ponerlo, muchas, muchas gracias, ok, cómo puedo saber, si tengo un don, bueno, de hecho, todos lo tenemos, todos tenemos, diferentes dones, bueno, todos tenemos los mismos, o sea, las mismas capacidades, pero algunas personas, tienen algunos más desarrollados, que otros, que otros, hay gente que es muy sensible, hay gente que, puede, ver, más allá, de la realidad, se les llama, videntes, hay gente que puede contactar, hablar, con seres de otros planos, se les llama, medio, y así, entonces, tú analízate, qué cosa, te pasa, y puedes hacer un chequeo, también, puedes checar tus registros akashicos, para que más o menos, te orienten, cuáles son tus habilidades, tu carta astral, hay infinidad de herramientas, que te ayudan, a tu conocerte, pero la mejor herramienta, la más efectiva, es, ir adentro, ir adentro, y sacar toda esa información, de adentro de ti, ok, hola, dice, Ramón López, hola de California, hola Ramón, cómo estás, el radio dice, muy interesante, va a estar el tema de mañana, sí, va a estar bueno, en el YouTube, no se lo pierdan, mañana, dice, chiquita, personas me han dicho, pero no sé cómo hacerlo, te puedo sanar con mis manos, me lo dijo una señora mayor, bueno, las manos son extensiones, ¿verdad? Todos podemos sanar con las manos, todos, 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 a lo mejor, a lo mejor te lo dijeron a ti, porque está como más desarrollada esa habilidad, no lo sé, pero todos podemos sanar con las manos, ¿verdad? entonces, acá lo que tienes que prepararte es en concentrar la energía, porque no nomás es de poner las manos y ya te sane, hay que bajar energía, descender energía, de la fuente, de la tierra, de no sé, donde la quieras bajar, bajar, este, y, eh, sanar, entonces, este, si tú sientes ese deseo, pues, debe de ser así, ya me suscribí en tu página de YouTube, gracias María, gracias, yo no voy a poder estar, pero se quedan grabados en YouTube, pero, luego lo puedes ver, en YouTube se quedan grabados, hacerlo aquí, aquí en TikTok no sé si se pueden grabar, pero no, no, no sé, pero ya sí, entonces, este, va a estar bueno, va a estar interesante, para que vayan a, ahí a checar lo de sus guías espirituales, pregunten, indaguen, y si les toca, eh, que sea su mensaje leído, pues podrán recibir algún mensaje de sus guías espirituales, no, con mucho gusto se los voy a dar, sí, entiendo, gracias, si, hazte unos registros acá chicos, o tú pide, que te den, en la noche antes de dormir, pide algún mensaje, alguna señal, que te confirme, que te indique, si, si, si tu camino es ese, si puedes ir por ahí, y ya, o sea, te van a dar la respuesta, van a buscar la manera de, de hacerte, llegar el mensaje, ¿a dónde va? ¿al banco? ¿te dormía, Casandra? ¿se durmió? ok, entonces así es chicos, hay que, hay que, este, mañana les voy a responder sus mensajes, a los que, a los registros acá chicos, busque información, o busque con alguna persona, que le energía, que pueda, comunicarse con, canalizar mensajes, de tus guías espirituales, o sea, ¿me entiendes? todo eso, te puede ayudar, pero como te digo, también la información, está dentro de ti, solamente es cuestión, de que la busques, de que te eches un clavado, dentro de ti, y saques esa información, tengas esa información, pero hay muchas herramientas, también con la carta astral, te puedes orientar, con muchas, muchas cosas, que te van a servir, para, para ir más o menos, eh, agarrando rumbo, bye, entonces así es, hola, jaro, jaro, jita, no, ¿qué es la carta natal, Marifer? la hacen normalmente, los astrólogos, es el acta de nacimiento, energética, o sea, todo lo que te define, ¿no? al momento de tu nacimiento, así como están alineados, los planetas, todo ese rollo astrológico, que yo no sé, porque no soy astró, astrólogo, astróloga, me hubiera encantado, pero me fui por otra cosa, que no tenía nada que ver, y ya ahorita, ya como que ya no, pero, hay astrólogos, muy 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 buenos, muy serios, yo le recomiendo, siempre recomiendo a mi querido Sergio Amado, porque es una persona profesional, seria, con mucha luz, así es, es el mejor, es un ángel, entonces siempre lo recomiendo, búsquenlo en Instagram, lo encuentran, Sergio Amado, o en mi canal también, ahí yo he hecho algunos videos con él, es una excelente persona, pueden también mandarme un mensaje a mí, yo les doy su información, y él hace carta astral, él me la hizo a mí, y la hace muy muy bien, la explica perfecto, y la carta astral, ese es tu acta de nacimiento estelar, te da toda la información, de tu alma, de tu energía, al momento de nacer, es casi como que se queda plasmado, ahí se toma una foto, cuando naces, y ahí te lo dice todo, y él te lo desglosa todo, así perfecto, que lo entiende súper bien, aparte te da toda la información, está genial, búsquenlo, es muy bueno, también la carta, eso es malo, no, 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 la carta no, o sea, las cosas son malas, y tú quieres que sean malas, mira, esta pluma, es para escribir, para eso fue diseñada, pero yo la puedo utilizar, para matar a alguien, ves, entonces tú le das el uso, a las cosas, como tú quieres dárselas, así de sencillo, lo mismo es con el tarot, mejor explicado, no lo pude haber hecho, que es mejor para protección, para un bebé, que no le hagan ojo, que no le hagan ojo, pues un ojito turco, cómprale, pero eso del mal ojo, yo le puse un ojito turco, que es lo más común, un hilito rojo, se le pone en el piecito izquierdo, hazle tres nuditos, para algo que no se vaya a lastimar el bebé, que no sea peligroso para él, yo a mis pequeñas les ponía, y para que no se vea también, yo les ponía un hilito rojo en su piecito, y le hacía así tres nuditos, y con eso, eso les ponía, si compro unas cartas, ¿se abrirá una puerta mala, o qué pasa? no, pues ya te expliqué, ya te expliqué con la pluma chiquita, tú las vas a utilizar como tú las quieras utilizar, esa es tu decisión, esa es tu decisión, dice, es cierto que existen los ángeles de tierra, o sea, yo no creo, Isaac, Isaac, algo así, que existan ángeles en la tierra, o sea, un ángel, así como en la tierra caminando entre nosotros, no creo que existan, lo que es un ángel, porque simplemente la frecuencia de un ángel, no corresponde a la de la tierra, sería catastrófico para el pobrecito ángel, descender a esta, bajar a esta densidad, pobre ángel, pero sí creo que hay energía de ángeles en personas, ¿me explico? eso sí lo creo, entonces en ese sentido, son especie de ángeles terrenales, pero no es como tal el ángel, o sea, no es Arcángel Miguel, que ande disfrazado de humano por ahí caminando, no, pero creo que hay personas, que sí tienen energía angelical, eso sí lo creo, de diferentes tipos de ángeles que hay, mucho roque hay, sí, la gente dice muchas cosas, pero, pero no todo es cierto, es muy fácil entender, la energía y las herramientas, muy sencillo, imaginen, que está, esto somos nosotros, y acá está el todo, y acá está la tierra, ¿no? estamos en la tierra, así, así estamos nosotros en la tierra, y acá está el todo, entonces lo que hacemos, nosotros somos un vehículo, nuestra columna vertebral, es el, es el conducto, entonces cuando baja la energía, y entra por nuestro chakra número 7, desciende por nuestro cuerpo, y a través de nuestras extensiones, podemos utilizar esa energía, ese mensaje, esa sensación, como mejor nos plazca, porque tenemos libre albedrío, somos el vehículo, solamente, eso, y cada quien lo utiliza como quiere, Marifer, ¿qué es la wicca? La wicca es como, un, tipo, culto, religión, no sé cómo le llamen, pagana, o sea, prohibida, como dicen las, las religiones, donde se practica, magia, conocimiento, ancestral, o sea, todo eso, ¿no? Es como, dirían, un grupo de brujas, pero no, no es así, o sea, hay mujeres, hay hombres, pero es como una, tipo hermandad, donde practican muchas cosas técnicas, cosas que tienen que ver con, con energías, con otro tipo de conocimiento, y hay mucha gente que lo practica, que está dentro de eso, también tienen sus códigos, tienen sus deidades, algunas personas que están ahí dentro, muchas cosas así, entonces, yo utilizo algunos rituales de ahí, me encantan, los he amoldado a mi, a mi personalidad, entonces, de todo lo que he visto y aprendido, intento como que agarrar lo que me resuene, y lo que no, pues no, no me engancho, hay a mí muchas cosas que no me gustan de ese, de esa, grupo, pero hay otras cosas, que otras cosas que sí me gustan, entonces, pues tomo las que me gusten, no, hay muchas cosas que están interesantes, hay mucho conocimiento, hay muchas mujeres, hay hombres, que están muy preparados, que tienen una energía muy linda, están muy conectados con la tierra, pero es como en todo, hay en, como en la religión, en la religión católica, hay gente muy, muy honesta, muy buena, muy, se, llevan la palabra de Dios, de manera, linda, y hay gente muy desgraciada, entonces, en todos lados, en todos lados, se cuecen a más, diría mi abuelita, ¿verdad? Así es, por ahí veo que están llegando, entonces, de esa forma, este, puedes tú, averiguar un poco, hay muchos libros, hay muchos videos, sobre esto, sobre todos los que practican, están dentro de esta, de este grupo, y pues si te interesa, pues bien, si no, pues no, nada más aprendes un poco, te das una idea, abres tus horizontes, Gerardo Treviño, una puerta, Jazz, Jazz 50, hi from Sacramento, saludos hasta allá, hasta Sacramento, saludos, saludos, y ya vieron, que somos casi como 11 mil acá, ya en TikTok, somos bastante, ya ha crecido mucho el canal, muchas gracias a todos ustedes, y recuerden también, por allá de pronto, visitar YouTube, no lo abandonen, no me lo dejen por allá abandonado, Nereida, buenas noches, ¿cómo estás? Entonces, les recuerdo también, otra vez, mañana, en la mañana tendremos Tarot, aquí en TikTok, y en la tarde estaremos en YouTube, hablando sobre los guías espirituales, a las 7 pm, hora centro, allá los espero, ¿ok? Y vamos a estar hablando sobre esto, y también voy a estar dando algunos mensajes, de sus guías espirituales, esto va a ser el miércoles, y el viernes, vamos a estar haciendo también lecturas de Tarot en YouTube, pero van a ser de temas más sociales, ¿no? Vamos a estar haciendo algunas preguntas, y también va a estar interesante. Bien, gracias a Dios, me gustan tus lives, qué bueno que te gustan, muchas gracias, Nereida, muchísimas gracias por estar aquí, es un honor para mí, y pues bueno, mañana como quiera, allá nos vamos a ver en YouTube, para que vayan ahí a hacer sus aportes, ¿verdad? y den su opinión sobre las situaciones que estamos aquí juntos, tratando de entender, de aprender, y pues aprender unos de otros. Bonita noche, Verónica, ¿verónica ya te había visto? ¿Ya estabas aquí Verónica? No me acuerdo. Ah, sí, sí, ya no te da, hace rato te saludé, creo, y no olviden, intenten hacer su, hacer su ritual, ese que subí del útero, es muy interesante, muy importante, yo de hecho lo voy a empezar, mañana también, siete días, para que se hagan esta limpieza, para que le recarguen, ahí su motor, donde se alberga todo el poder femenino, entonces mañana, mañana inician, consigan nuestros elementos, son muy muy fáciles de conseguir, es muy sencillo de hacer, y háganlo. Sí, todo el live, sí, pero yo ando toda, ya aquí ya, nunca había durado tanto, pero como mi criatura se durmió, y, vamos, ¿cuántos somos? Somos poquitos conectados, entonces vamos a sacar, unos pequeños oráculos, que tienen mucho, que no los utilizo, y me encantan, lo tienes aquí en TikTok, sí, ahí en TikTok está, lo subí hace rato, vamos a sacar unos oráculos, ya para irme, media hora, 20 minutos, ok, son mensajes de la madre tierra, que me super encantan estos oráculos, son bien bonitos, es Gaia hablándonos, entonces, antes de irme, les voy a dejar algunos mensajes, en 20, 20, 20, 30 minutos, voy a hacer mensajes, solamente tienen que colocar su nombre, es todo, solamente su nombre, no más, ok, y, gracias por las flores, Vicky, y van a recibir un mensaje de Gaia, vamos a iniciar con Jessica, por aquí Jessica, dice, y pues, que trates de sanar, ese amor perdido, ese amor inconcluso, ese amor que no se concretó, ese amor, que, pues que no se dio, no, trata de sanar esa parte, y encuentra, alivio, en tu vida, vamos a ir con, por ahí leo a, Laura, vamos a ir con Laura, y me dice, la evolución Laura, dice por acá, que vienen cambios a tu vida, que te llevarán a una transformación, ok, entonces, que estés muy pendiente, de los cambios, que se van a presentar en tu vida, vamos a ir con Emanuela, Emanuela, dice, que te debes de encontrar dirección en tu vida, no te sientas perdida, no te sientas triste, trata de renacer, de resurgir, como el ave fénix, vamos a ver, vamos a sacarle una carta, a Eladio, que nos dice, el tarot para Eladio, dice por aquí, que el sueño, ese sueño, que deseas, ese anhelo, está por ser, por ser liberado, ok, por ser liberado, y, por ser como mostrado a ti, estate muy pendiente, de ese, ese sueño, Brenda, dice que, recuerdes que todos son ciclos en la vida, verdad, y que recuerdes siempre, de alguna forma, la fuerza, o la importancia de la familia, a través de, de miembros de tu familia, podrás encontrar cierta, transformación en ti, o sea, úsalos como ejemplo, algunas personas que están en tu entorno, vamos a ver, por ahí está, Araceli, vamos a ir con Araceli, y Araceli dice, hay que hacer limpieza, quitar obstáculos, protegerse, ok, busca guía, para poder hacer eso, métete a mi curso, no te creas, por ahí leo a María, María dice, no rompas promesas, y, y no creas más en personas que ya han roto sus promesas, ok, o sea, voy a cambiar, ahora sí lo voy a hacer, y no, y no, no lo cumplen, ya no, ya no les des tantos, ya no pongas tantas esperanzas ahí, por ahí está, Mileni, que me puso una estrellita, gracias, y dice que, el árbol de la vida, concéntrate mucho, en dejar, eh, cimientos, y también, la carta de la fertilidad, te está rondando, así que, si estás planeando un bebé, pues por ahí va a llegar, y si no, pues a cuidarse, porque la fertilidad, va a estar hacia el 100, Vicky Pizano, me pone una estrellita, muchas gracias Vicky, y me habla por acá también, el árbol de la vida, entonces cuidado, no va a llegar por ahí un bebé, bueno, yo digo cuidado, porque no sé si lo quieres, si lo quieres, perfecto, pero viene por ahí, una, algo, algo que va a renacer, no necesariamente tiene que ser un bebé, como tal, verdad, yo, yo le echo crema a los tacos, puede ser algo, una idea, un, un este, un bebé, así como, como eso que dicen los artistas, ay, aquí está mi nuevo disco, es mi bebé, así como una idea, una, eh, una bendición, mágica, así en tu vida, algo que, como cuando llega un bebé, que llega algo así, que, ay, es una bendición, así te va a llegar algo a ti, ok, te va a llegar como una bendición, algo mágico, Dios me perdón, ay, no vi, puede llegar por ahí el bebé, chito, vamos a ir con, vamos a ir con, Erika, mmm, mmm, reencuéntrate con tu naturaleza, con tu interior, con tu, eh, desnúdate ante, ante el, ante la, eh, ante el mundo, no, ante ti misma, y dice que eso te dará como cierta reconexión, ¿verdad? con tu, esencia, con tu esencia, por ahí veo a, lucerito, y dice que, eh, no te dejes, eh, ilusionar, o sea, no te dejes, eh, ¿cómo se dice? engañar por la ilusión de cosas, o sea, ve más allá, examina, ¿verdad? eh, no permitas que te pinten así como que, como que las cosas, eh, te la creas tú, sino examina, estate como muy atenta, ¿verdad? por ahí veo a, eh, déjenme leo a Claudia, y me dice que, eh, es importante, encontrar creatividad, eh, y viene también, bueno, creatividad, y, plantees mucho lo que quieres para tu destino, ¿verdad? eh, también te aparece la carta de abundancia, fertilidad, o sea, cosas que van a llegar por ahí, muy abundantes, mmm, por ahí veo a, mmm, verónica, moderadora, verónica, vamos a ver qué nos dice para verónica, un regalo escondido, que hay ahí en ti, deja la tristeza a un lado, viene un nuevo comienzo, dice por acá la carta, muy interesante, Nancy Saavedra, Nancy Saavedra, vamos a ver qué nos dice la carta de Nancy, dice que cuides mucho tu corazón, ok, ok, tu pasión, tu fuerza, todo se alberga ahí en tu, tu chakra, corazón por ahí, hay que cuidarlo mucho, hay que tratar de conectarlo más con lo espiritual, ok, vamos a ver, gloria, deja las cosas ir, que fluyan, no te enganches, no tengas miedo a soltar, dice gloria, Nereida, vamos a ir con Nereida, que me puso por ahí un regalito, dice que busques mucho, intenta ver tu reflejo, el real, no el distorsionado, ok, o sea, no el que te quieren hacer creer, el que realmente eres tú, no pierdas tu reflejo, no permitas que alguien más lo distorsione, que tu voz sea de profeta, dice, ojalá, y ojalá que así sea, rosa, gracias por la rosa, y dice, el árbol de la vida también te está hablando, bendiciones mágicas, están por venir, gracias, gracias, gracias por tanta flor, muchas gracias, C, barra, barraza, uno, que me puso muchas flores, Moonlight, dice, uy, por ahí viene, dice, una, como una escapada romántica, un reencuentro, con el amor, con esa parte así romántica, como, como un encuentro, o un movimiento, un viaje, algún lugar que vas a ir, que te va a conectar, como con esa, parte romántica, denme un segundo, que se desperta mi criatura, se despertó la criatura, ok, vamos a ir por ahí, con, Erika, como te puedes contactar, ahí en el perfil, en el perfil, puedes encontrar mi número de Whatsapp, y ahí me envías un Whatsapp, y en cuanto yo pueda, te lo, te lo contesto pues, y te mando la información, miren, les quiero enseñar mis aretes, son unas catrinas, unas calaveritas, también chidas, miren, y traen acá sus, y traen el vestidito, y miren que cosas tan curiosas, también bonitas, ay, yo me voy con, me voy con otro rollo, a ver, estaba leyendo a Erika, disculpa, América, perdóname, dice que trata, trata de sanar tu corazón, intenta sanar tu corazón, y recuperar tu fuerza interna, o sea, verdad, ya se fue por ahí Lizeth, Lizeth venera a la, a la, a la niña blanca, como le dicen, no sé, no sé cuál venera a ella, pero mira, le podrían gustar estas calaveritas, están bien bonitas, porque están bien padres, la verdad, me gustaron, Edith, dice, un océano de amor interno, Edith, también te aparece la carta de creatividad, y de fertilidad, fíjate, ahí como que algo se va a despertar en ti, o en tu entorno, que te va a traer como una perspectiva diferente de la vida, muy interesante, ¿qué es mi amor? ¿Quieres esto? Vamos a leer, está saliendo con todo el pañalote acá, bueno, déjenme leer a, Alfredo, vamos a ver Alfredo, vamos a ver con Alfredo, dice, uy Alfredo, te vas a enfrentar a algunos temores, pero, saldrás libre, o sea, liberado, entonces, es como, viene una etapa para que, de conocimiento, de pruebas, para que supere ciertos miedos, viene un pequeño, una pequeña noche triste, como dicen, una noche, de la alma, algo así le llaman, donde vas a enfrentarte a algunos temores, pero vas a salir librado de ahí, vas a pasar la prueba, vas a decir, prueba superada, Emanuela, percepción, conéctate mucho con tu percepción, ay mi cielo, de nada Alfredo, de nada, vamos a leer, a, Noemi, que tiene una mariposa, el árbol de la vida, te habla de fertilidad, Noemi, también te dice que ahí viene creatividad, tu destino está marcado, y cosas mágicas, podrían presentarse pronto a tu vida, cuánto cobra por la lectura completa, este, 40 minutos dura la lectura completa, y cobro 60 dólares, si estás en Estados Unidos, si estás en otro país, tengo otro precio, pues más accesible, como si estás en México, en Colombia, no sé, y recuerden que los lunes y los jueves, tengo promociones, pero no sé en qué país estás, si estás aquí en Estados Unidos, 60, y son 40 minutos de, de lectura, ok, Laura, sacarle una carta, a Laura, Laura, me dice, eh, armonía y protección, te dan tus guías espirituales, dice, qué bonita carta, entonces, fíjate, ¿cuáles son las promociones, si estoy en Estados Unidos? Los lunes, Emma, tienes un 20% de descuento, entonces, los lunes, te viene saliendo, a 48 dólares, la lectura, pero, obviamente, tienes que hacer el pago, lo más, o sea, pronto, porque se acaban, ahorita tengo, para el siguiente lunes, todavía tengo dos, dos cupos, por si quieres, para que aproveches la promoción, o sea, pero se van rápido, porque, pues, obvio, la gente, pues, se ahorra un dinerillo ahí, entonces, lo tienes que apartar con tiempo, pues, eso es a lo que me refiero, sí, sí, se parece a tu bebé, eh, pero, el niño, vamos a leer, a Mariela, dice, no dejes de bailar, o sea, no dejes de estar alegre, no dejes de mover tu cuerpo, no dejes de disfrutar, ¿verdad? cosas en la vida, haz que la rueda de la fortuna gire, o sea, a completa, así se completa, ciclos, vive ciclos, ¿verdad? y que gire, que gire, que gire, no te resistas a los movimientos, para México, Noemi, cobro la de 40 minutos, en 500 pesos, 40 minutos, 500 pesos, y los miércoles, los jueves, para México, tengo el 30% de descuento, o sea, que te sale como en unos, eh, ¿qué será? no sé cuánto es el 30%, pero te sale como en unos 400 pesos, más o menos, eh, o 420 pesos, algo así, y también igual, la tienes que apartar con tiempo, porque pues son las que se, las que se acaban, bueno, ¿Quieres bajar? Mira, ¿No? Ok, ¿Le quieres sentar aquí? Déjame traigo el otro banquito, espérame, porque está pequeña, ya sé, a dueño de mi silla, ok, eh, ¿Qué tanto haces, Casandrita? Entonces, vamos a continuar, en lo que ya, unos 5 minutos más, a 350, con el 30% de descuento, gracias, Vero, eso sale los jueves, entonces, así ya se ahorran algo, ay, miren la casa, sacó la calculadora, Casandra, también, eh, vamos a ver, a Valentina, no Casandra, ya no sacas todo de ahí, acabo de guardar, Valentina, ¿Sí era Valentina? Sí, dice que, eh, pues que examines, que te examines en tu interior, examina tu energía, ¿verdad? y busque las partes, en las que tienes que, ah, que no te gustan de ti, ¿verdad? Analiza esto, analiza esta parte, eh, qué es lo que no te agrada, y empieza a hacer cambios, al respecto. Yanni me puso una rosa, eh, el pago para las lecturas, eh, aquí en Estados Unidos, tengo, tengo todos los métodos de pago, Zell, ah, Paypal, todos, casi todos, y para México, tengo transferencia a Banco Azteca, y tengo el Paypal, son los métodos de pago, todos me envían un WhatsApp, y ahí les envío la información. Dolores, liberación, dice, eh, liberate de cualquier, eh, atadura negativa, ¿ok? De cualquier atadura negativa, de liberarse. ay, era una chica que iba a leer, y se me fue quién era, no recuerdo, no recuerdo quién era, eh, Adilene, Adilene, dice, ay, eh, viene alguna emoción, algo que te va a causar, como, así, emoción, eh, algo misterioso, ¿no? que por ahí se va a poder, se va a presentar en tu vida, pero, te va a causar esa como, como así como asombro, esperemos que sea algo muy bueno. Eh, solamente el nombre, estoy sacando solo oráculo, soy de la tierra, de la madre tierra. vamos a leer a, eh, Janet, y dice, eh, que viene un cambio, una, sales de una situación, se empieza a mover, a girar tu, tu, si estás como parada, detenida, estancada, o algo no está funcionando, como tú quieres, viene ya un reacomode, ¿no? por decirlo de alguna forma. Déjenme leer a, Claudia, a Claudia, la armonía, confía mucho en tu poder, dice, eh, y, y empoderate para que puedas ser productiva. Vamos a ver, Billy Chaparro, un mensaje, estás por recibir, noticias positivas, vienen en camino, dice por ahí. Lucero, lo decreto, así está, decretado está, Lucero, vamos a ver a Lucero, sanación, creatividad, y fertilidad, tres palabras claves en tu vida. La fertilidad no necesariamente es que tengas un hijo, la fertilidad también es el construir algo, el renacer, algo, algo va a renacer. Bueno, pues leo ya nada más a la chica que me puso unas confetis y me voy despidiendo, ¿ok? Bueno, déjenme leer a Laura, que me, que me puso ahí algo, Laura. Laura dice, eh, que es momento de reflexionar, como de tenerte un momento en tu vida y reflexionar, de como reestructurar la, la ruta de tu vida, ¿verdad? ¿Y quién fue la chica que me puso las confetis? Bueno, leo por ahí, a, mmm, mazón, Eva, y ya me retiro, nada más que leo a la chica de las confetis y me voy. Eh, apreciación dice, eh, busca tu lado espiritual, para que encuentres conexión con tus, contigo misma principalmente. Se barraza, es la chica del, de la confetis y me retiro, ¿ok? Se barraza. Un regalo secreto, sale a la luz, la tristeza se termina para un comienzo en tu vida. Muy bonita carta. Bueno, chicos, les agradezco mucho que hayan estado acá, yo me retiro porque Casandra ya sacó todo, todo lo que estaba acá, que ya había guardado yo, y voy a retirarme, voy a ir a acostar con ella, y ahí les voy a contestar sus mensajes ahorita, en fin, que tengo tiempo, si yo. Nos vemos mañana en la mañana, mañana sí tenemos tarot, ok, en la mañana, para que hagan sus preguntas, mañana sí hay tarot, hasta mañana, Lizeth, eh, tarot mañana, y en la tarde días espirituales, para que platiquemos un poquito y, y ahí te echemos más chisme. Cuídense mucho, descansen, gracias a todos por su apoyo, por su respeto, eh, por, por irnos aquí acoplando, aunque a veces no coincidamos con muchas cosas, pero, todos aprendemos de todo. Mañana a las 7 de la tarde en YouTube, y por la mañana, a más o menos como a las 9 de la mañana, nos encontramos aquí haciendo tarot. Cuídense que descansen, sean felices, no hagan la guerra, mejor váyanse a hacer otra cosa. Bye.